Hola, así que quieres instalar software Unix en tu Mac. Esta es de enhorabuena porque tu Mac ya es una máquina Unix. De hecho es un núcleo BSD o un sistema BSD bajo una interfaz gráfica que todos conocemos. Pero a la que de entrada no es tan fácil añadir paquetes Unix, que típicamente encontraríamos en Debian, en SUSE, en ARC, en Fedora. Pero bueno, eso no es problema, porque disponemos de hasta 6 distintas soluciones. Bueno, casi podríamos decir 7. La 7 sería el hacerlo todo a mano, que siempre está a nuestra disposición. Pero disponemos ya de entrada de 6 distribuciones y sistemas de paquetería Unix para nuestro Mac. Que tengo aquí divididos entre 3 y 3. Aunque veáis 4 pestañas aquí en la izquierda, ahora explicaré por qué es esta de MacOS Forge. Pero como decía, disponemos de 6 sistemas distintos. Voy a empezar por la derecha. En la derecha tenemos 3 sistemas de paquetería Unix, que son multiplataforma. Es decir, los encontramos también en otros sistemas Unix, como puede ser Debian, como puede ser otros sistemas BSD, como puede ser cualquier distribución Unix. Estos sistemas de paquetería son por un lado Unixos, PKG SRC y Zero Install. Como decía, los tres tienen en común que son multiplataforma. Allá donde haya un sistema Unix, se puede instalar perfectamente. Esto incluiría, remotamente, aunque supongo que es perfectamente posible, instalarlo sobre Windows, a través del VSL, el Windows System for Linux. Con lo cual, los podríamos incluso utilizar en nuestra máquina Windows también. Con lo cual, pues, podemos considerarlos como sistemas de paquetería y de gestión de software universales. Sinceramente, de estos, en mi Mac, nunca los he utilizado. El primero que conocí fue Nix, o Nixos, ¿vale? Nixos es incluyendo un kernel Linux, que lo haría directamente bootable o arrancable, con lo cual tendríamos casi una distribución en sí misma. Pero cualquiera de ellos se puede utilizar sobre la distribución Unix o Mac, o de sistema operativo de versión del MacOS que tengáis, ¿vale? Como digo, no los he probado, pero por lo que veo, y es lo que más me preocupa de cualquier proyecto de software, es que están muy bien mantenidos. Todos tienen, todos están perfectamente actualizados a fecha de hoy, que es junio de 2020. Si vais al código en GitHub, todos tienen las últimas revisiones y pull requests de hasta hace unos pocos días. Y, en principio, deberían funcionar perfectamente bien. Sí que tengo que decir que jamás he conocido a nadie, ni he visto por ahí a nadie que los haya utilizado directamente. Pero no tiene por qué no funcionar. Y alguno de ellos incluso tiene cosas muy interesantes. Como por ejemplo, Zero Install permite incluso, según dicen aquí, instalar aplicaciones sin ni siquiera instalarlas previamente. ¿Vale? Como que puede tener como distintos entornos de prueba sin que todavía se supone que toquen en nuestro sistema de archivos. Con lo cual, pues, bueno, puede estar interesante. ¿Vale? Nixos, PKG, SRC, Zero Install. Sistemas de paquetería universales. Funcionan para todas las distribuciones Unix, como dicen aquí, incluso Windows y MacOS. Que podáis imaginar. Creo que PKG, SRC, dice por aquí que funcionaba hasta con 20 y tantas. ¿Vale? Sí, 23 supported platforms. Y, en principio, deben ser muy parecidas a las que soporta Inxos y Zero Install. ¿Vale? Pero, bueno, vamos a lo que nos importa. De hecho, les reservo un poquito de espacio. Que son aquellas distribuciones de paquetería Unix específicas para MacOS. ¿Vale? Pues, puede decirse que la primera en el tiempo, vamos a ir un poco cronológicamente, la primera sería Fink, que la conozco desde los albores de MacOS 10, allá por el 2001, 2002. No sé exactamente cuándo nace el proyecto, pero por esas fechas, 2002, 2001. Y Fink está basada en Debian, con lo cual lo utiliza de PKG. A mí, en aquel momento, pues, me gustaba un montón, porque utilizaba Debian mucho en aquella época y me sentía muy cómodo, porque todo se instalaba con apt-get, apt-get-update. Y, para mi sorpresa, entro de tanto en tanto a ver cómo va Fink y Fink sigue vivo. Es increíble. Pero, sinceramente, ya no escucho a nadie que utilice Fink. Creo que ha seguido manteniéndose para aquellos nostálgicos de Debian y para aquellos que aún lo utilicen, pero no tenéis que ir más aquí a las noticias, a su foro y, como veis, tiene noticias de hasta hace unas pocas semanas. Con lo cual, pues, en principio, es un sistema de paquetería Unix perfectamente funcional. Insisto, basado en Debian. Si Debian es el amor de tu vida, Fink también es un buen sustituto o sustituta. Trabaja con paquetes .de, ¿vale? Igual, ¿de acuerdo? Y, sorprendentemente, yo pensaba que el proyecto había muerto tras la transición a Intel, allá por 2005-2006, pero no, consiguieron hacer la transición y, en principio, pues, funciona perfectamente muy bien, ¿vale? Se puede, como Debian, se puede autoactualizar, lleva gestión de paquetes y de dependencias, muy robusto y, bueno, pues, lo recomendaría para aquellos que quisieran seguir sintiéndose cómodos en Debian. Todo lo instala en barra SW, con lo cual lo tenemos como completamente separado del software que utiliza y que instala el macOS, ¿vale? Es un directorio privado para Debian. No me preguntes de dónde viene el SW, pero todo es como si el root de Fink lo tuviera ahí en barra SW. Y, por supuesto, luego podemos invocar cualquier comando desde terminal, ¿vale? El siguiente sistema de paquetes que salió muy poquito de tiempo después y no coetaneamente fue MacPorts, ¿vale? Y aquí sí que he mantenido una pestaña que no tiene, en principio, que ver con MacPorts, pero sí que lo tiene que ver indirectamente, que es MacOS Forge. MacOS Forge, en su momento, fue un proyecto de Apple donde se hosteaban y era un paraguas de los proyectos open source de la empresa de la manzana relacionados con su nuevo sistema operativo, MacOS 10 o Darwin. Y aquí, sobre MacOS Forge, o bajo MacOS Forge, mejor dicho, caían varios esfuerzos Unix y open source, como pueden ser, por ejemplo, Darwin Build, que permitía instalar Darwin o compilar Darwin incluso para ordenadores basados en Intel, ¿vale? Y estoy hablando en aquella época y era perfectamente posible. De hecho, hay distribuciones de Darwin basadas para Intel, ¿vale? Que se pueden instalar, pero no tienen muchísimo mantenimiento ni muchísima utilidad hoy en día. Y otras cosas que proyectos open source de Apple, ¿no? Desde la versión de Ruby de Apple, WebKit, ¿vale? Que es el motor que está por debajo de Safari, Quartz, que es la versión de Xorg para Mac. Entonces, son proyectos que ya, como tal, se han desligado de MacOS Forge y cada uno va a funcionar por separado, si es que funciona por separado. O sea, si es que funciona. Por ejemplo, Quartz prácticamente está muerto, WebKit está vivo, pero vivo a su, por su cuenta, y MacRuby también está muerto, por ejemplo, Darwin Build, entiendo que también, Cubs prácticamente también, Looseless Codec también, porque ya es un, como tal, el códex se sigue utilizando, pero ya está cerrado, no tiene, no tiene más evolución. Y como veis, aquí está MacPorts. Es decir, podemos decir que MacPorts era el sistema de paquetería Unix, entre comillas, oficial de Apple, ¿vale? Y aquí lo tenemos, perdón, aquí MacPorts, ¿vale? Pero como digo, ahora MacPorts existe, funciona perfectamente, pero ya está totalmente desligado de Apple, si es que se puede considerar que alguna vez lo estuvo, que en mi opinión sí, era el sistema de paquetes oficial de Apple. Y nuevamente MacPorts es muy parecido a Fink, pero permite, o creo que también instala mayoritariamente, desde el código fuente, desde los paquetes. Por cierto, PKG, SRC y Nixos también instalan directamente desde el código fuente, desde los paquetes. Es decir, no se baja un binario, sino que se baja el código fuente y lo compila para nuestra máquina en tiempo real, con lo cual, pues normalmente instalar un paquete, dependiendo del programa que sea, pues puede tardar más o menos. Y MacPorts, creo que sigue utilizando también esa forma de trabajar y nada, es un sistema muy robusto, milenario, desde los albores del MacOS 10, mantenido por un grupo de personas muy capaces y de toda la vida en torno al MacOS y en torno incluso a Apple. Yo estoy seguro de que muchos de los miembros de aquí son trabajadores activos de Apple, lo que pasa es que como tal pues no lo expresan. Es también perfectamente recomendable y funciona muy bien. Pero, qué duda cabe que el más famoso, el más utilizado, al que más cariño se le tiene y en el que incluso la propia Apple en sus how-tos y en sus tutoriales utiliza para para dar instrucciones sobre la instalación de alguna cosa u otra es Homebrew, ¿vale? Homebrew que sí que no tiene nada que ver con Apple, en absoluto. Es un proyecto totalmente ajeno a Apple. Permite lo mismo, instalar paquetes Unix. Antiguamente funcionaba igual que PKG SLC y Nixos que era compilando siempre, es decir, se bajaba el código fuente y mediante unas sencillas instrucciones que ellos llaman fórmulas se instalaba el paquete y luego ya pasaron directamente a paquetes binarios y es el más utilizado hoy en día, el que más cariño se le tiene. Está basado en Ruby, utiliza el motor Ruby interno que lleva el Macos desde la versión Leopard, Leopard o es NeuLeopard, ya lo lleva interno. Funciona muy bien, es muy limpio, muy sencillo, como digo, ya instalaba paquetes binarios y tiene una cosa que se llama Homebrew Cast que es una maravilla. Pero eso lo cuento en otro vídeo que hablaré, me centraré en Homebrew, ¿vale? Como podéis ver aquí, también es de código abierto y pues en mi opinión, pues no tiene, no sé si quizás alguno de los otros cinco que he nombrado puede ser mejor o peor en alguna cosa, ahí como en todo hay debate, pero Homebrew sin duda es el que ha sobresalido y es un proyecto muy sano, hay actualizaciones no todos los días sino todas las horas con lo cual es algo que yo aprecio y valoro y es el que personalmente os recomiendo, ¿vale? Ya hablaré más de Homebrew y cómo instala cosas y tal y cómo se instala pues en otro vídeo. Muchas gracias.